El show también se juega en nuestro país, Milton Mergar, con su muchacho, lo representó bien recientemente en la Copa América de Argentina. La verdad que sorprendimos a muchos porque no se tenía previsto de que Bolivia esté dentro de los cuatro para clasificar al Mundial. El equipo de Bolivia que terminó tercero en la Copa América de Indoor Show, jugado en Argentina, ahora debe prepararse para el Mundial de este deporte. Lo del Mundial que va a ser en Dubái también, no sabemos la fecha exacta, pero antes de fin de año. Para llegar a Dubái representando a nuestro país, los propios jugadores deben buscar los recursos económicos.